Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Y aquí seguimos en Despierta América y quiero que escuchen esto. Más de dos de cada cinco estudiantes en línea dijeron que se comprometieron con un programa porque encaja con sus responsabilidades actuales, tanto en su vida personal como profesional. ¿Y qué creen? Que hoy nos acompañan a Patricia para decirnos cómo tú puedes sacarle provecho a los cursos en línea para que puedas crecer tu negocio. ¡Buenos días, mía! ¡Buenos días, gente hermosa de Despierta América! Y a todos en casa, atención, porque aquí les vamos a decir cómo emprender, cómo aprender en el curso en línea que Aprende Institute tiene para ti. Porque, ¿sabes? Es la plataforma líder en formación en línea en Estados Unidos donde puedes estudiar desde manicure hasta organización de eventos o plumería. Fran, imagínate eso. Hay más de 40 opciones de diplomados y seguramente hay uno que te interesa. Así que vayan ya mismo a Aprende.com y comiencen a buscar qué quieren aprender. Me encanta. Mira, muchas personas aprenden como estamos diciendo por lo que ven en las redes o toman estos cursos online. A raíz de esto nos llega nuestra primera pregunta para ti, que aquí está. Y dice lo siguiente, me encantan todos los tips que compartes sobre maquillaje y de la manera en que te arreglas. Quisiera saber cómo hago para maquillar mis ojos en 15 segundos. ¿Puedes creerlo, Fran? 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 Mira, yo comparto muchos tips de maquillaje en las redes sociales de Aprende Institute. Y aquí les va el tip. Solamente necesitas tres tonos de colores y un pincel. Vas a agarrar el tono más clarito, lo vas a poner en lo que es el lagrimal. Yo lo voy a hacer, mira, ahí lo estoy mostrando en pantalla. El más oscuro siempre va por fuera, el tono medio por dentro y el más clarito hacia el lagrimal. Y con el mismo pincel que usaste, vas a difuminar. Hazlo, Fran. Y dime si no terminaste en 15 segundos. Eso está maravilloso porque no tenemos tiempo. Claro. Las mamitas quienes trabajamos. Entonces queremos aprender estos trucos, ¿no? Pero esto solamente es un hack. Si tú quieres maquillaje profesional para emprender tu negocio, te recomiendo este diplomado en Aprende Institute. Y ahí vas a aprender de verdad a cómo maquillarte como toda una profesional. Puedes hacer hasta maquillajes de novia que yo siempre digo son muy bien pagados. ¿A quién no le gusta eso? Lo único que tienes que hacer es ir a Aprende.com, la página más fácil del mundo. Y puedes aprender desde tu teléfono móvil, computador, tableta, a tus tiempos, cuando tú puedas. Ay, pero suena tan fácil y si es cierto, señores. Así que a ponerse las pilas. Ahora, tenemos otra pregunta para ti. Viene de Los Ángeles. Ahí está. Hola, mi nombre es Leslie, soy argentina, vivo hace dos años aquí en Los Ángeles. Actualmente soy niñera. Me gustaría estudiar peluquería porque mi trabajo actualmente es muy agotador. Quisiera saber cuánto dura el diplomado con ustedes. Ah, qué buena pregunta. Te voy a decir, en Aprende Institute tenemos un diplomado para ti. Puedes aprender estilismo o peluquería en tres meses, siempre y cuando tú dediques 30 minutos al día. Además, hay de 3,000 clases en vivo con los docentes conectados contigo en tiempo real, enseñándote y aclarando todas las dudas. Y por supuesto, tenemos webinars, bootcamps, clases magistrales y todo para que puedas complementar tu diplomado. Así que ya decidete, ve a Aprende.com y te agrego que en cada estado hay diferentes requisitos para ejercer, sobre todo lo que es el área de manicure, cosmetología o estilismo. Así que pregunte e infórmese de esos detalles y por lo demás, bueno, nosotros lo hacemos por ti porque es muy fácil. Puedes llamar al 1-800-292-2236. Bueno, ahí está. Me gusta eso sobre prestar atención, las reglas en cada estado que viven. Así que ojo con eso. Ok, sé que hay buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Yo sé que esto les va a encantar porque hoy te vamos a dar la beca de la belleza. Me encanta anunciar esto porque tenemos 50% de descuento en los diplomados de belleza y lo único que tienes que hacer es ir ya mismo a Aprende.com. Es súper fácil la página, las clases son en español, en tu idioma. ¿Qué más queremos? Vayan a Aprende.com y llenen el formulario o puedes llamar al 1-800-292-2236 y te van a entender en español. Así que ya lo saben o si no, Aprende.com. Si eres latina y estás en Estados Unidos, los sueños y los retos son parte de ti. En Aprende Institute hay más de 40 diplomados como manicure, maquillaje, estilismo y peluquería, cosmetología y más. Es 100% online, en español y en tan solo tres meses aprenderás a generar ingresos para poder emprender de manera exitosa. El horario lo decides tú. Decídete a cumplir tus sueños. Regístrate hoy en Aprende.com. Aprende Institute. Aprender es poder. Aprende Institute. Aprende Institute.